Dime por qué no te devolviste, víbrame del mal y que eres soltero, si fuera la vida pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero, no, no, no. Piso mojado, cuidado con la zona, tócate, 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 como si yo estuviera en persona. Vuelo cara a cara y no me romques, baby, dispara, que ya yo me puse el chaleco antibalas y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara, contigo tengo un crush, echártela en la cara. Vuelvo loco al que me deja, no siento que pena. La noche se pesa para darle tumba, los picantes de una mexicana, nos vamos hasta mañana, yeah. Touch it, touch it, touch it, shut up and bend over. Yo, tu dinero, hotel, tu bien abierta Yo, hotel, chiqui, chaca, chiqui, chaca Chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca Chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca Pésalo, chupa, lo muerdo, lo agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pares bola eso, vamos a gastar par de peso Yo quedo loco si tú mueves eso Tienes la chapa más dura con yes Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y quedé soltero Si fuera en la vida, pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Sol y me salió pico Me le puse duro y la maté en la raya Nena de esa de más que el sol da que quema Hoy tu traje de más y vamos pa' la playa A esa final Tal vez no te mire arriba pero si te miro más Dime por qué pasa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo La venga tiene palabras antes que dinero y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego y digo ah, ah, ah Si no sabes que iban los plomos, no se te caen La vecinita tiene antojo Antojo que tiene que resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que me va a matar Me imaginaba tú y yo en Marís Con la puta de miami Y yo me voy a matar Shorty Me imaginaba tú y yo en Marís Con la puta de mi cuero Miami Y como me llama cola la besorna me la activa Shorty me salió pico El de pe le puse duro y la maté en la raya Nena de esa de más que el sol da que quema Y te compré de todo así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí A toita tu amiga en bajista le metí Y supera toda la mierda que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu consciencia